Gracias, Adrián. Bueno, en la mañana de hoy nos está visitando Pepe Franci, entrenador de Sociedad Española, porque ahora, en minutos, va a estar haciéndose la presentación oficial del plantel que va a encarar esta nueva temporada. ¿Cómo te va, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me imagino que con muchas expectativas, porque comienza un nuevo torneo y además la presentación de hoy. Sí, la verdad que ya a esta altura un poquito ansioso, pero bueno, bien, más allá de que hoy es la presentación del equipo, ya en la parte final, digamos, de lo que es la preparación. Y bueno, ya pensando en lo que va a ser dentro de 10 días el primer partido del torneo. Tuvieron más tiempo en relación a la temporada anterior para trabajar, para prepararse. ¿Crees que las expectativas por eso son mayores este año? Sí, creo que la diferencia con respecto al año pasado es que, bueno, empezamos con más tiempo de anticipación y, aparte, en esta oportunidad, tuve la suerte de elegir los refuerzos. El año pasado, como entramos muy sobre la hora, a la hora de elegir los jugadores, había prácticamente muy pocos jugadores libres. Y en esta oportunidad pude elegir en base a lo que a mí me gusta, la filosofía mía. Así que, bien, hemos trabajado, la verdad, que muy fuerte, juntamente con el profe, Juan Pablo Correa, que ya lo hizo el año pasado con nosotros. Y, bueno, ultimando los últimos detalles. Se fueron jugadores que fueron importantes la temporada pasada, como Juan Pablo Camino, el Teco Jerez, también Alejo Sánchez, pero llegaron otros. Llegó Sánchez, Mananguelo. Son jugadores que vos conocías. ¿Con qué equipo te encontrás para esta temporada? A mí yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Me gustan los equipos rápidos. Y, bueno, Gustavito Maranguelo, si no es el jugador más rápido del torneo, pega en el palo. Y Jorgito Sánchez, hace mucho tiempo que yo lo quería traer. Ya había fracasado en dos oportunidades. Y, bueno, por eso en esta oportunidad no quería que se me escapara, y fue el primer jugador que contratamos. Y, bueno, el Nes, ya todo el mundo lo conoce por haber pasado por el chorrillero, y un jugador muy talentoso, y que ocupa la plaza de U21. Y me queda, bueno, Alejandro Papalardi, que yo no había tenido una sola vez la oportunidad de enfrentarlo cuando yo dirigí a Gepu. Pero como él había jugado junto con el A, Chalí, Gustavo, bueno, entre todos decidimos que él tenía que ser el pivón número 5 que nos faltaba. Y, bueno, hay muchas expectativas depositadas en él, porque es un jugador que viene del TNA, y el cual nos puede dar un salto de calidad. Si hicieron una serie de amistosos la semana pasada, en la que, bueno, afortunadamente pudieron ganar, ¿más o menos vas encontrando la idea de juego que buscás para el equipo o crees que todavía hay cosas para aceitar? Haciendo un análisis de los amistosos, teniendo en cuenta que eran los primeros partidos que jugábamos con los chicos que habían venido de afuera bastante bien. Pero, bueno, el hecho de haberlo ganado sirve en cuanto a la parte anímica y sirve para seguir trabajando e indicándonos que vamos por un buen camino, pero la verdad está dentro de 10 días. Pero, digamos, bastante bien. Si uno veía algunos partidos, daba la sensación que era el mismo equipo del año pasado. Por ahí, con la diferencia, que hay jugadores de mejor calidad. Bien. Faltan 11 días para el debut. Tenés pensado algunos amistosos más. ¿Cómo sigue esta preparación, ya faltando tan poquito para el comienzo del torneo? Y en el último fin de semana libre, que es el que viene, habíamos pensado en conjunto con el chorrillero traer dos equipos de Córdoba, pero hasta ahora el único que nos confirmó es Estudiantes Río Cuarto. Estamos esperando un equipo de las varillas de Córdoba que confirme. De no hacerlo, jugaríamos viernes y sábado con Estudiantes Río Cuarto, no sé en qué orden, pero jugaríamos un partido cada uno. Tomás como una presión el hecho de que se hayan traído jugadores importantes y por ahí este año capaz, no sé si se le exige más a la sociedad, pero por lo menos va a haber una mayor expectativa en torno al año pasado. ¿Lo sentís como una presión? No, estoy en un club muy tranquilo, donde hay dirigentes muy serios y prácticamente la presión no existe, por ahí la presión se la pone uno mismo. Lo que sí siento es que el objetivo no es el mismo del año pasado. El año pasado, por el hecho de haber entrado este muy tarde y por lo que te dije, el tema de los refuerzos, el objetivo por ahí era un poco menor, era mantener la categoría, y aparte que era el primer año que Sociedad Española incursionaba en el torneo. No digo que estemos pensando en ascender, pero sí en llegar lo más alto posible. El año pasado, antes de que termine la temporada, por ahí vos mismo ponías en duda tu continuidad. ¿Qué fue lo que te hizo continuar? ¿Qué fue lo que hizo que tome la decisión de seguir al frente de Sociedad? Primero, hice unos chequeos en cuanto al tema de salud. La verdad que el año pasado fue muy exigente, siempre estuvimos peleando por la permanencia, se hizo muy estresante. Y bueno, por ahí no la pasé tan bien y no tenía ganas de volver a vivir lo mismo. Pero después también nosotros, cuando digo nosotros, los jugadores de San Luis, los chicos que ya están acá en el equipo, ya es como que hemos formado una pequeña familia. Con varios vengo desde la época de Gepu, y por ahí, bueno, consideraba que debía seguir con ellos. En el caso de Eliozola y también de Maranguelo, son jugadores que vos tuviste en Gepu. ¿Con qué jugadores te encontrás en relación a esos que tuviste hace 8 o 9 años atrás? No solo ellos dos, Juan Pablo Pernizar y Karin Neme, y jugadores más maduros, con mucho más experiencia, que le pueden aportar mucho al equipo, sobre todo a la hora de buscar jugadores experimentados. Son jugadores con muchas ligas, muchas batallas, y que tienen bien en claro cómo es el torneo. Bueno, Pepe, muchas gracias por haber venido. Sabemos que ahora a 10 y media ya la presentación. Lo mejor para lo que se viene, y bueno, seguramente te estaremos invitando más adelante durante el torneo. Bueno, le agradezco eso.